Bueno señores, más esperado que el niño Jesús el 24 llegó para terminar el 2021 antes del 31 de diciembre hecho en podcast. El podcast favorito de la gente que trabaja con madera, carpinteros, guerreros, productores, emprendedores de la producción de proyectos, vamos a decirlo así, y un montón de gente que creo que le gusta este tipo de contenidos acá que estamos haciendo en cuarto espacio. Y nada señores, si se olvidaron de mi nombre, mi nombre es Francisco Osal, estamos acá en cuarto espacio con nuestro podcast hecho en podcast y este es el capítulo número 5. Bueno señores, este capítulo, más que todo, si se han dado cuenta y nos han llevado un poco el seguimiento de nuestro querido podcast, se deben haber dado cuenta que dejamos de grabar podcast y nos quedamos estancados en el capítulo número 4, que en esa oportunidad vino José Antonio de Tecnomóvili. ¿Será que nos echó un poquito así de...? No sé. No, mentira, mentira. Saludos para nuestro brother José Antonio. Y bueno señores, como les venía contando, la idea de este capítulo número 5 era tratar de contarles un poco que ha pasado desde ese capítulo 4 hace yo creo que más de 4 meses o 5 meses, donde el podcast venía muy chévere, muchos capítulos, empezaron a venir los invitados, gente muy pro, y la cosa estaba agarrando como sazón y de repente nos desaparecimos. No fue algo voluntario, fue una suma de varias cosas que pasaron desde ese momento, creo que fue julio, no me acuerdo. Estoy preguntando aquí a mi hermano que está por allá, nuestro productor, Víctor Ball. Y bueno señores, como les dije, la idea era contarles un poco y nada, voy a empezar a ver en la historia de ese momento qué pasó. Creo que desde ese momento ha sido como una suma de estrés. En esto yo estaba pensando y qué, por qué. Creo que fue un poco, se despertó el estrés aquí en este servidor por varias razones. Y una de las razones que fue justo antes de grabar el capítulo 6 o 5, que tenemos un invitado, lo vamos a volver a invitar, pero tuvimos que cancelar. Y nada, lo que pasó fue que a mi querido padre le dio COVID-19, a mi papá Pancho, que está por allá en Venezuela todavía, gracias a Dios. No pasó nada, pero fueron creo que más de 15 días de un estrés muy violento, porque como les dije, mi papá está en Venezuela, le dio COVID. Yo estoy en Panamá y es difícil uno poder estar cerca de la familia de uno y más en estos momentos, en esos momentos que pasaron. Y bueno, en verdad fue demasiado estresante porque mi papá se puso grave, lamentablemente los inicios, cuando ya estaba empezando los síntomas del COVID, no se trató, no hicimos los exámenes y tal, nos confiamos, hasta que ya después fue demasiado tarde y los síntomas fueron súper graves. Y nada, mi papá pasó creo que 20 días hospitalizado, donde no supimos nada de él, le mandábamos cartas. Y bueno, al final salió, gracias a toda mi hermosa familia Osal, que está en Venezuela, a mis primas, les mando un beso gigante a mi hermana, a mis tíos que estuvieron pendientes allá, y yo bueno, tratando de ayudar desde acá, desde la distancia como pude. Y nada, al final mi papá salió chévere, fue una experiencia heavy metal, que creo que nos unió en un momento cool como familia, porque en verdad empezamos a volver a hablar y tal, porque teníamos, bueno, yo tengo siete años por aquí ya en Panamá, y con la distancia uno no habla mucho, en verdad. Pero lo importante es que el amor y esa familia calurosa y demasiado cool que tengo yo ya, bueno, salió al ruedo y rescatamos al Pancho, gracias a Dios. Espero que lo vean. Les mando un beso gigante a todas mis primas, a mis tíos, a mi papá. Espero pronto irlas a visitar, que tengo más como desde que estoy aquí en Panamá que no los veo. Ya vamos para ocho años, pronto. Bueno, señor, ese fue el primer acontecimiento que sucedió, que en verdad estaba tan entresado que no tenía cabeza ni mente para hacer el podcast. En verdad no teníamos ni la preproducción, bueno, se enredó. Yo le dije a Víctor que no, no grabamos más hasta que ya esté un poquito mejor. Pasó aproximadamente como un mes, porque creo que después de que mi papá se mejoró me quedó un poco estrés encima y preferí como que ya va, vamos a bajarle dos un momentico. Y bueno, y después empezaron a venir otras cosas. ¿Qué pasó, señores? Empezó la tan esperada reactivación económica acá en Panamá. Bueno, cuando empezamos el podcast, creo que era una de las ideas para poder mantener a cuarto espacio, por decirlo así, en el ruedo. Entonces teníamos varias ideas para seguir generando contenido en las redes. En ese momento, y todavía me estoy tripeando mucho el formato podcast con un montón de cosas. Y bueno, la idea en ese momento era hacer algo cool, un cuarto espacio, porque estábamos totalmente parados en proyectos acá. Había muchas cosas muy chicas que hacer, que en verdad las hacía yo solo. Y nada, y cuarto espacio se redujo de algún momento en el 2019, que habíamos como unas seis personas, un poco más. Se redujo a mí nada más y bueno, y mi hermano entró en ese momento para decirle, metíamos candela a las redes y que lo hemos aprovechado muy cool. Y nada, en ese momento empezó la reactivación, señores. Y de un día para otro empezaron a llegar cotizaciones y correos y cotizaciones tras cotizaciones. Y nada, como el proceso nosotros de cotizar los proyectos, como les he venido contando en los anteriores capítulos, es bastante tediosa, porque hay que hacer muchos cálculos de materiales, planos, diseños y tal, y es algo que toma mucho tiempo. Y en verdad entré en una especie de colapso con tantos requerimientos y tantos clientes escribiéndonos que necesitaban las cotizaciones para ayer, como normalmente pasa en este rubro de la producción. Y bueno, mi estrés que venía ya por aquí subió como dos escalones más y obviamente no hubo tampoco cero tiempo de ponernos a grabar podcast. Yo creo que en ese momento nos dimos cuenta de que el podcast, producir un podcast es bastante trabajo. Creo que cuando empezamos a hacer el podcast no lo teníamos muy claro, pero a medida que iban ya en el segundo, tercer, cuatro capítulos, nos dimos cuenta que relativamente pasábamos casi una semana en todo lo que era la postproducción, de edición, hacer como clips que lanzábamos en Instagram. La promoción para que se moviera. Y bueno, yo en verdad colapsé con tantas cotizaciones, porque en realidad estaba todavía yo solo acá en cuarto espacio. Y bueno, fue otro motivo, otra excusa, por la cual se fue posponiendo. Se pospuso el podcast varios meses. Después vino una pequeña sorpresita que yo no le había dicho, voy a aprovechar este quinto capítulo de Hecho en Podcast para contarles a mi querida audiencia o a nuestros seguidores que siempre están pidiendo lo que hacemos. Es que desde el 25 de agosto, ya empecé mal, soy papá. Nació mi hermosa hija que me ha hecho el padre más feliz del universo y la hermosura mía, vamos a decirle, ponemos una foto acá, por aquí, de la pequeñis Ana Paula, que hoy ya tiene cuatro meses, cumplió el 25 de diciembre cuatro meses. Y nada, súper feliz por ese tema, pero acostumbrarme a ser padre ha sido, no ha sido difícil, porque en verdad no ha sido difícil, pero ha sido algo nuevo, que obviamente nunca había hecho porque es mi primera hija, cargarla, acostumbrarnos a pararse media madrugada con hambre, llorando para el tetero. Bueno, es un proceso del cual uno se tiene que ir como adaptando y los que son papás que nos están viendo se deben imaginar por el proceso que hoy no pasa. Pero ha sido súper cool. Ya afortunadamente, ya creo que esta última semana esa pequeña niña está durmiendo corrida toda la noche y bueno, nos ha ayudado un poquito a descansar. Un beso a su hermosa mamá, que la felicito, que es la mejor mamá de la Tierra, mi Andreina Pichoni, y un beso para mi pequeña hija, más de un día la invitamos aquí al podcast y la entrevistaremos. Bueno, señores, eso fue otra de las cosas porque en verdad se pospuso. Nos estábamos prácticamente durmiendo. La chiquis se adelantó, creo que dos semanas, por ahí. Entonces llegó como de sorpresa un día y que ups, llegué. Y bueno, eso fue de corredera. Estuvimos en la clínica normal unos tres, cuatro días. Por tema de COVID no podíamos salir y tal, no sé qué, pero bueno, al final lo importante es que la chiquis está chévere, está hermosa, bella y hermosa, se parece a su padre afortunadamente. No, mentira. No afortunadamente. Si se hubiera parecido más a su mami, hubiera sido más hermosa todavía, pero es hermosísima. Foto otra vez de la niña por aquí. Bueno, señores, ese es otro de los capítulos que han pasado en el podcast, en Cuarto Espacio. Otra de las cosas que, bueno, gracias a después de la reactivación, aprobaron el primer proyecto. Primer proyecto relativamente grande que hacíamos después de estar brother, año y medio, parados, parados, detenidos, la empresa es totalmente detenida y nos aprobaron un primer proyecto que segurito han visto por las redes, por Instagram y en YouTube, creo. No, en YouTube no. No hemos lanzado nada. Segurito han visto por nuestro Instagram de Cuarto Espacio, que fue todo el mobiliario que hicimos para los brothers, que le damos muchas gracias, de El Patio. Es un proyecto muy cool que están haciendo acá en Costa del Este. es un parque para perros, que no hay ninguno, o sea, los que tenemos perros, que somos padres también de esos pequeños peludos, no había, yo creo que este es el primer proyecto de un parque totalmente destinado a los perros y pensado para las mascotas y sus padres o sus dueños. es un sitio donde pueden ir a parquear o pasar ahí el rato en un espacio totalmente cerrado donde pueden llevar a sus mascotas, hay un sitio donde pueden tomarse una cerveza si quieren, pueden comer, van a ver food trucks, tiendas de perros, un montón de cosas pensadas para los perros que están muy cool y fuimos los afortunados en hacer todo el mobiliario, hicimos un montón de muebles, sillas de picnic, nos guiamos unas mesas muy cool circulares con unos carretes industriales, hicimos un montón de cosas muy cool, también con la participación que en verdad ellos nos invitaron a nosotros de la gente de Reurbe que fue la que diseñó el proyecto y bueno, nos llamaron y en conjunto hicimos, elaboramos todas estas piezas de mobiliario, creo que además yo estuve sumando el total de piezas y fueron más de 100 muebles que se fabricaron y que están ahorita ya en el patio que entregamos a inicios de diciembre y nada, señores, súper agradecidos con todos ellos y los invitamos a que vayan a Costa del Este, frente a Town Center, van a ver un área muy cool que está ahí, que está quedando súper chévere y nada, lleven a sus mascotas porque seguro lo van a pasar muy bien. Entonces, pasado este momento de publicidad, queríamos contarle que bueno, ese fue el primer proyecto después de año y medio sin hacer relativamente nada, de estar yo solo año y medio viniendo acá al taller, inventándome cosas, ordenando, verdad fue, yo me pongo a ver ahorita y fue bastante tiempo de estar tratando de sobrevivir a la pandemia, literalmente, en la empresa, que la empresa no sucumbiera a estos años de estar sin ingresos y sin proyectos. Fue todo gracias a muchos clientes que todavía están con nosotros, que fueron de los que iniciaron con nosotros y parte de que Cuarto Espacio sobreviviera todo este tiempo. Fue gracias a ellos, un abrazo, ellos saben quiénes son y los aprecio muchísimo, pero fue difícil pasar todo este tiempo sin hacer relativamente nada en el taller, sin tener empleados, estar tú solo, lidiar con pagar un alquiler por año y medio, que afortunadamente las personas que nos retan el espacio, nuestra hermosa galera, nos hicieron esa amortiguación de ayudarnos un poco con el pago del canon y bueno, hicimos muchísimas cosas para sobrevivir, que sobreviviera a Cuarto Espacio y que pasaba ya relativamente a la pandemia, todavía estemos por acá y bueno, fue difícil hacer ese primer proyecto porque un día probaron y obviamente ya teníamos relativamente una fecha de entrega y me viene ese momento de que, ok, hay que empezar a fabricar y fue como el primer golpe de la reactivación porque yo estaba muy acostumbrado a que antes de la pandemia, ya con muchos años que teníamos trabajando en Cuarto Espacio, ya por lo menos unos seis años, ya Cuarto Espacio había llegado a tener una relativa estructura. Habían dos personas abajo que eran los que se acargaban de la fabricación, había alguien con las cotizaciones, mi papá Víctor que es mi otro padre que me dio la vida, nos ayudaba con las compras, sí, tengo dos padres, qué fortuna. Bueno, mi papá trabajaba aquí conmigo, él era el que se encargaba de comprar todos los materiales y con los proveedores, buscar la madera, la pintura, que si los tornillos, que cualquier cosa rara que viniera a un proyecto, él lo iba a comprar súper cool y siempre andaba buscando cosas que nos ayudáramos para fabricar las cosas y bueno, ya él está en Venezuela también porque se fue para allá gracias a la pandemia y bueno, no estaba aquí por ese momento y no había nadie, estaba yo solo relativamente y fue un golpe porque como carajos saco yo un proyecto que era relativamente grande, estamos hablando de 100 muebles para hacerlo en el mismo tiempo que nos hubiese tomado antes de la pandemia donde había un equipo acá trabajando, en verdad fue como una cachetada y sí, fue una cachetada versus o slash balde de agua fría porque venía acostumbrado a trabajar de una manera y tuve que volver literalmente a trabajar como desde el primer día que empecé la idea de cuarto espacio que era yo solo entonces me costó un montón mentalmente hablando volver a ese punto y tratar de trabajar de esa manera para sacar el proyecto afortunadamente se hizo el proyecto conté con nuestro gran amigo Jimmy Serrano que estuvimos aquí fabricando todas las cosas de nuestro Robert John también y bueno el proyecto se dio fue un poco de estrés porque obviamente adaptarme a a la reactivación y como les venía contando que no contaba con el con el personal o el equipo que éramos antes fue realmente apoteósico volvernos a acostumbrar incluso creo que todavía me estoy acostumbrando a trabajar de esa manera después que entregamos el patio siguió relativamente ese ritmo descomunal de ni tanto descomunal o sea ese ritmo de cotizaciones que llegaban todos los días que empezó ya las empresas se estaban readaptando otra vez y empezando a hacer proyectos y bueno nos llegaban por correo muchas cotizaciones hasta hasta un momento que estaba en producción el patio donde yo trataba de ayudar en taller llegaban las cotizaciones y fue también otro motivo de de estrés porque los los clientes se quejaban de que no recibían su cotización a tiempo de repente chequeaba una cotización que tenía y veía la fecha y ya había pasado un mes fue una locura este les pido disculpas a esos clientes que que pasaron este por todas esas angustias pero creo que fue como ese proceso de volvernos a readaptar y volver a agarrar el ritmo que teníamos antes porque justo antes de la pandemia estábamos como acostumbrados al ritmo de estrés y lo estábamos manejando súper bien llegó la pandemia por decir nos nos achantamos muchísimo o bajó muchísimo el ritmo porque no estábamos haciendo nada y yo creo que me quedé pegado un poquito en esa en esa velocidad baja y cuando llegó todos los proyectos así porque los clientes exigen una alta velocidad de respuesta este costó bastante hacer esa adaptación y no es algo que se puede hacer de un día para otro no es como que agarro prendo aquí subo el switch llamo a alguien no sé qué en verdad es un proceso un poco lento y yo me imagino que a mucha gente muchas empresas muchos emprendedores muchas personas que están en este rubro y bueno y muchísimas cosas más no tiene que haber sido fácil volverse a a volver a agarrar el ritmo que traíamos antes de la pandemia entonces algo difícil otro motivo más porque el podcast también se pospuso este después del patio y de ese ritmo de cotizaciones llegó el proyecto yo creo que más grande que hemos hecho en toda la historia de Cuarto Espacio grande en magnitud grande en complejidad grande poder decir en presupuesto porque es un proyecto bastante grande este fue un proyecto que lamentablemente no no podemos mostrarles en las redes sociales nada porque literalmente la empresa que se le hicimos no permite que hagamos ese tipo de contenido pero más allá de todas esas cosas que nos haya llegado en este momento de reactivación de volvernos en medio incorporar nos llegó ese proyecto tan grande yo creo que ha sido uno de los momentos unos lapsos de momentos que duró más o menos aproximadamente casi dos meses o dos meses completos este yo creo que los momentos más difíciles de Cuarto Espacio sobre todo por varios motivos uno por un proyecto tan grande que exigía demasiada complejidad dedicación mía mental para para pensar cómo demonios íbamos a fabricar todas esas cosas fue un momento donde tuvimos que reactivarnos de un día para otro y veníamos ya del patio que lo hicimos entre tres personas más o menos y bueno Víctor que también estaba documentando y grabando todo el proceso de fabricación llegó un proyecto súper grande que estos señores se llenó de gente literal y éramos ya unas 15 16 personas más o menos que estuvimos involucradas en el proyecto que fueron llegando a medida del que el proyecto se iba acercando su fecha límite porque también uno de esos proyectos que tenía una fecha de instalación que no se podía mover señores ni que llegara no sé nadie ese era un proyecto de vida o muerte y bueno llevó mucho estrés muchísimo estrés demasiado estrés yo creo que hoy en día ya prácticamente ya más de un mes que lo instalamos yo vengo sufriendo las consecuencias de mi estrés consecuencias como consecuencias como estoy súper mal del estómago de términos de que no dijeron la comida me he tenido que ir a la nutricionista me he puesto otra vez después de mucho tiempo a ponerme a hacer un poquito de ejercicio este porque de verdad me fue como que nos pasó una no sé una planadora por encima literal sí entonces y slash ese proyecto tan candela y heavy metal que tuvimos y Ana Paula recién nacida literal esos dos meses en verdad no pude o sea ya llegaba trabajábamos casi 14-15 horas diarias yo salía de la casa a 6 de la mañana y llegaba no sé 8-9 de la noche 10 de la noche sin parar sin descansar los sábados ni domingos fue literal una sacada de qué una sacada de chucha fue muy heavy señores fue muy 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 heavy es un proyecto todavía bueno ahorita casi terminando el 2021 lo pueden ir a ver en multiplaza entrando por la entrada de Fridays y Félix Maduro lo van a ver ahí enterito así en lo que entre es muy hermoso es muy hermoso lo que hicimos lo que o sea jamás o sea yo creo que en ningún momento de cuarto espacio yo me pude haber imaginado que hubiéramos hecho un proyecto de esa magnitud en tan poquito tiempo este porque fácilmente hubiese sido un proyecto de hacerlo no sé con el doble del tiempo un poquito más pausado pero bueno es parte de de haber metido de habernos metido en ese proyecto es parte como del compromiso que probablemente tenga yo con mi empresa porque literal este yo fui el que me metió ahí en ese en esa pelea y es como que el compromiso que uno tiene con un proyecto que vienes trabajando de hace 6-7 años y que estás haciendo todo lo posible porque la pandemia no se lo coma nos llegó ese proyecto tan grande y no era el momento de 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 atemorizarnos por un proyecto tan grande desde bueno creo que muchos proyectos más atrás ese miedo que uno le tiene a los proyectos a mí se me quitó y bueno nada le dimos con todos señores muchísima gente se comprometió con el proyecto este y lo sacamos gracias a Dios lo hicimos enterito yo creo que nos faltaron horas o sea terminamos literalmente 15 minutos antes de la de la hora fecha pautada fue muy yo creo que por aquí no les puedo como describir lo difícil que fue sacar ese proyecto pero lo importante es que se hizo quedó espectacular este bueno lamentablemente una de las cosas que más me me dolió ese proyecto es no podérselos mostrar ni tomarle fotos ni postear el trabajo tan espectacular que hicimos y que nos costó tanto hasta las tripas sacarlo y no no hay no podemos tomarle fotos no podemos postearle cosas bueno como por ahora espero que en algún momento se pueda lo puedan ver nada fue un proyecto que aprendí uff no se imaginar cosas buenas cosas malas este corté aproximadamente como 200 y pico de láminas en el CNC dios experto nivel dios en en vectores y cortes con el CNC literalmente todas las piezas eran curvas y no había mayor pieza que se pudiese acortar en la sierra de disco convencional abajo en la sierra de mesa y bueno eso creó un embudo de botella en el CNC muy grave que dependía de mi 100% se apagó el monitor señor director este y bueno fue fue difícil fue difícil espero que vamos a decir le dedicamos un podcast a ese proyecto para contarle muchas cosas que que pasaron y bueno que fue fue como otro granito de arena que ayudó a que el podcast nos hiciera como lo teníamos planeado después qué pasó de ese proyecto señores estrés postraumático yo creo que me saqué tanto la chucha trabajando que cuando terminé quedé no sé como si me hubiese pasado literal la planadora por encima y literal tuve que agarrar casi un mes de de volverme a centrar yo de encontrarme otra vez con lo que me gusta hacer de mi taller de cuarto espacio tratar de descansar porque después uno viene a un nivel tan heavy metal de estrés y de trabajo terminas y volver con tu cotidianidad y dormir las horas que tenías que dormir y llevar la vida que llevabas antes fue súper intenso difícil porque ya uno viene como con una aceleración y literal terminé y hubieron dos tres semanas que no podía dormir bien y bueno un montón de cosas más y bueno hasta el momento que ya nos decidimos a grabar este capítulo este puedo decir que estoy superando un poco mi estrés ya soy el Francisco que que veían antes este que no vieron durante todo este tiempo y bueno entonces decidimos en estos días y que hey brother literal brother vamos a volver a grabar el podcast y que vamos a grabar el podcast bueno nada vamos a contar qué fue lo que pasó en todo este tiempo ya creo que les conté este para no hacerlo más largo espero que que si en algún momento se identifiquen conmigo y todo esto que nos pasó yo creo que una de las enseñanzas que no me dejó todo esto es que hay que aprender a lidiar con el estrés si hay algo que conecta todas estas cosas menos Ana Paula es que todo era una generación de estrés este que prácticamente uno como que lo paraliza entonces bueno son una de las lecciones del 2021 que espero que el año que viene empecemos a dominar este y nada señores yo creo que que ya estamos terminando el podcast para no hacerlo tan largo porque también es una de las cosas que queríamos hacer que no fuera un podcast de una hora entera debemos ir como por unos 35 minutos más o menos este quería grabar también este capítulo antes de que empezara el 2022 para que fuera una especie de cierre bonito del 2021 darles gracias a muchas personas que nos han ayudado aquí en Cuarto Espacio a que lográramos sobrevivir a la pandemia gracias señores no los voy a nombrar por acá porque bueno pero quiero que sepan que si ven este video estoy muy agradecido con muchos clientes muchas personas que nos ayudaron y nada señores espero desearles todo lo mejor el año que viene y tengan un feliz año que disfruten espero que el año que viene el COVID nos deje nos deje vivir con normalidad como veníamos antes que pase rápido este llamado Omicron y bueno que todos seamos felices que se cumplan nuestras metas y nada señores feliz año los quiero mucho a todos y nada prometerles que el año que viene viene hecho en podcast temporada 2 ya chao señores gracias por todo nos vemos chau